Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a Xenoblade Chronicles, hoy a el episodio 26, vemos ahí los dedos del brazo, el sitio donde hemos caído después de esa batalla que tuvimos en el Fuerte de Garaland, y aquí vemos a nuestra fiel Fiora, que tenemos que ayudar, tenemos que ayudarla a sobrevivir, nos habíamos quedado rescatándola y nos pedía agua, allá al fondo vemos una fuente, de la cual recogeremos agua para poder ayudarla. Qué triste suena todo, parece que algo se ha muerto, pero no, algo ha cambiado. Cogemos el agua y volvemos con Fiora. Mira, venía con Cantimplora y todo el agua. Como si iba a comprarse el Carrefour. Ah, está contaminada. Madre mía, qué momento. Qué forma de dar el agua. Hombre, se ha acordado. Qué bien, qué alegría, ¿eh? El beso, ¿eh? ¿Qué tendrán los besos? Que convierten ranas en príncipes, despiertan princesas, y hacen volver a Fiora. Ja, 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 ja. Hala al fuego, para el agitano. ¿Qué tendría que hacer? Yo sé qué, no sé cómo se había olvidado, porque siempre me había olvidado. No sé qué? Sabremos lo que pasó en la colonia 9 al principio del juego. En el momento en que no me recordé nada, no me olvidé, no me olvidé, no me olvidé, y no me olvidé. Cuando me quedé en el siguiente momento, mi cuerpo se quedó así. No, no, no me olvidé. No me olvidé de que no me conocí. ¿Quién estaba en el camino? ¿Era un hombre más? ¿Puedo hacer el truco de ese Kishin兵? Sí, no sé si no. Pero siempre me he visto y escuchado. Yo estaba en el cuerpo, pero no se podía hablar hablar de esto. ¿Es verdad? Así que no sabemos lo mismo. No, pero yo estaba en el corazón. No se me ha dado cuenta. Yo estaba en el corazón, pero no lo he explicado. No hay nada, porque yo creo. No, no, ni siquiera. No me importa si me lo entiendo. Pero, ¿quién es quien está dentro de ti? ¿Quién es quien es? No sé. La voz de la gente está escuchando, pero no sé lo que está pensando. Pero... Lo que hay que hacer es que no hay algo que no hay que hacer. Lo que ha pasado por eso. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Estás dormido? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Estás preocupado? Claro que es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Estás preocupado con su cuerpo? Sí, pero... Si quieres que quede así, ¿no? ¿Qué es eso? Hey, Silk, no te preocupes de eso. ¿Por qué? El hombre estaba haciendo mi cuerpo para hacer algo. Esto es lo importante. No sé si lo entiendo, pero yo quiero darme la fuerza. ¿Por qué? ¿Qué es eso? No, pero no era tan malo. El hombre está muy lento y le ha enseñado a mi cuerpo. ¿Es así? Sí. Vaya rollo, ¿eh? Bueno, ya que te hemos encontrado, pues nada. Ah, la misión es ayudar a Fiora. ¿Qué? 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 Madre mía. ¿Tomas el más largo que un día sin pan? Pero no se haces así, dásela como se ha visto en la primera vez Hostia, no comes, es un extraterrestre Hostia, no se ha visto en la primera vez Hostia, no se ha visto en la primera vez Hostia, no se ha visto en la primera vez Hostia, no se ha visto en la primera vez Hostia, no se ha visto en la primera vez Hostia, no se ha visto en la primera vez ahora yo solito para tiempo un poquito nivel pero sur sin poder hacer las técnicas optimizadas no pega no pega no pega tanto a las y apegadas a bravas de todas maneras estos bichos son de papel y yo de papel de fumar trabajo me con de papel a las más sorpresas Hostia Qué pesados, ¿eh? Hala, vamos a movernos con otros Y nos vamos a ir encontrando poquito a poco Mira, Rain y Sharlas juntos Qué casualidad Qué casualidad Nos vamos de fiesta, Rain ¿Te gusta mi vestido de fiesta? Pero estos al final se tiraron ¿No? ¿Suscríbete? No necesitas nada de eso. No? Me pareció muy fuerte. No te cuento solo el Monado. No necesitas mi ayuda a mi aves. No te lo crees. ¿Lo conocías? Sí. No, 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 no. Bastante emotivo está siendo esta parte del juego, entre unos y otros. No, 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 no. Y la banca ha caído con Riki y con Melia. O Riki solo y Danban y Melia juntos. Aquí todos están emparejados. ¿Es algo de Gado? ¿Es algo de Gado? ¿Es algo de Gado? No es algo de Gado. ¿Es algo de Gado? ¿Por qué? No, no me gustaría que me perdiera. No. No. Pon, 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 pon. Venga. Vamos con Rey y con Sarla. A ver. Por aquí poco interesante. Vamos a tirar para arriba por aquí. Y arriba vemos cómo sigue el tema. Arriba de la estructura avanzamos por aquí. Está todo bien. Tenemos hierba. Hace un prado fenómeno para hacer un picnic. Oye. No está mal. Siguen apareciendo cinemáticas. Los que les van a pegar también. Adiós. Un combate. Ese es Shul. Joder. Tarda poco en encontrarle, eh. A más Sarla y Rey. Ay. Yo pensaba que iba a jugar con Rey, macho. Y al final acabo jugando con Shul. Amigo. Mira. Hay que cambiarlo. Se me da mejor jugar con Shul. Así. Bueno, va a tardar poco en caer, así que. Vale. Oye. Muertos. Vale. Vai. My Не. By выз motion is little. By Tanto inseguros de que están vivos, ¿eh? Igual son que ellos han matado. Venga, sí, vamos a veros un poco que me duermo aquí en la silla, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? Lo que ha hecho antes. Si no tiene un buen poder, no tiene un punto de vista en el lado. Si no tiene un punto de vista en el lado, me hagan a guardar el lado. ¿Line? ¿Qué es eso? ¿Line? No es un hombre que no sabe. ¿Qué es eso? Me hagan a ser feliz. ¿No tenía que ser tan頼ido, mi pareja? No, no tiene que ser atrás. Vámonos, vamos Fiora, venga sí, vámonos, que queremos ver llorar a Damban, queremos verle llorar a Damban, queremos ver llorar a Damban. Bueno, vamos con nuestro grupo preferido. Y nada, sigue el camino de baldosas amarillas, como siempre, entramos a esta estancia llena de mierdas, bueno, y seguimos avanzando, avanzamos un poco más saliendo de la sala donde hemos entrado anteriormente, salimos por la esquina puesta. Y vemos el exterior del brazo. Bajamos por aquí, pero a las bravas baja, eso es, a ver si te matas. Nah, esto no es comparado con la hostia que me di en el monte Barak, en el macizo de Barak. Pero tírate. Bueno, vale, ya está, no sé cómo me he caído. Fijaos, tenemos que entrar ahí, en ese pequeño poblado. Bueno, he dicho que es un poblado, me lo he imaginado porque había un vendedor. Joder, ¿qué coño es esto? Mira, los tres juntitos, el nopón, el huma y la entida. La medio entida me dio huma. No te pares a descansar, Dios mío. El puto nopón, macho, a descansar. Ala, otro rato hablando. Durururururururururu. Mira, nos pongo un pescador para comer. Dun dun Mírale que bueno el nopon Son muy duros los nopones Dún Dun Dún 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 ¡Que van a encontrar otra historia! ¡Que divertido! ¡Que día tan bonito! ¡Cuántas historias! Pues Meli está totalmente tronco la tía, ¿eh? Es un poco de una barbaridad que te miran. En general, la verdad es que te quiero que el que te puse. Bueno, por eso no. Pero... Fiorun le cambió el miedo. Lo que por su gente fue sobre ti, ¿no? No, yo les había perdido eso. ¿No? Pero no se siquiera que el Shulk ha salvado a Fiorun. Si es una cosa muy feliz, no me da nada de decirle a Shulk. Tanban... Ve a ver. ¿Eh? Ve a ver. Ve a ver. Oh, de con el nopón. ¿Qué se lo pasan en el nopón y en el intamban? Lo raro es que no se haya matado nadie cayendo desde el fuerte. No, ya te has dado cuenta de que no están por ahí. Mira, tenemos un tubo para ahí, donde están justo ellos, ya lo veréis. La llamada Amba mejor que yo, la llamada Conducto y yo tubo. ¿Y no pueden haber caído Melia y Rein y Sharla y Damban? No sé, es todo muy raro. Bueno, vamos a entrar por el tubo. A ver dónde nos lleva. Mira, nos va a llevar al mismo sitio, así que no hay pérdida. De entre una estamos todos juntos. Los restos del gran Mekong. Estos son como los que había arriba, los grandes, que no hay que los matara. Mira, que nos hemos devido un poquito de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es entrar por aquí. ¿Veis como era un poblado? Alas, todos juntos otra vez. No se lo puede creer. No se lo puede creer, Damban. Hostia, Melia. Si Melia acaba con Damban. Damban el indio. Madre mía, qué mal rollo. Madre mía. 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 la máquina es un propuesto con q y kh perfecto bueno pues completamos misión estamos todos juntitos en nuestra siguiente misión se habla con esta señora para seguir avanzando pero en este nuevo pueblo supongo o entiendo que tendremos un montón de misiones para hacer por por esta zona nueva que hemos descubierto mecanoscoria interesante pero nada para que no se haga muy largo el episodio lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado pero que lo hayáis pasado de puta madre aunque ha sido un episodio un poco vamos a decirle un poco soporífero un poco en plan si muchas historias antiguas es muy importante entender la historia para para seguir adelante pero quizás ha hecho un poco largo porque ha sido mucho de hablar y poco de batallar pero nada para los próximos episodios seguramente haremos misiones por el brazo y volveremos atrás a hacer misiones por lo dicho que espero que lo hayáis pasado de puta madre que tengáis un día genial y que nos vemos en el próximo episodio el número 27 o cuando pare de llover porque mucho se ha puesto a llover en el juego y no sabemos que no vamos no hemos cogido ni paraguas así que nada nos vemos pronto hasta la vista